Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Panda Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera Y sí, continuamos con este álbum Magnolia, no me olvides Creo que es el anteúltimo este tema, si mal no recuerdo Tu retratito lo traigo en mi cartera Uy, parece muy Como cuando estás en el campo Soledad me hace sentir lleno otra vez, lleno otra vez Pero hoy ya decidí, caminaré sin rumbo a seguir Llevaré jamón para comer, un libro para leer, leche para la sed Y también tu foto guardaré Pero no la sacaré No la sacaré Lejos iré No iré solo No te preocupes La soledad me acompañará siempre Yo no me perderé Wow, chicos, qué increíble O sea, ¿quién no fue a algún lado solo? Ya sea al campo, al cine, a lo que sea Y realmente se siente muy lindo Es lindo, o sea, estar con uno mismo No sé, ir a merendar solo, lo que sea O sea, creo que la sociedad nos implementó Siempre como a estar rodeado de gente A salir con mucha gente Y no, también se puede salir solo No está nada malo No hay nada más lindo que Reencontrarse con uno mismo también Wow, qué lindo, chicos Es que sí, es que Si uno se pone a pensar, las personas van y vienen Pero nosotros siempre estaremos con nosotros mismos O sea, la soledad no es tan mala como Todos te la pintan Como todos dicen Creo que es una de las mejores Es uno de los mejores temas de este álbum Me parece No sé, al final Después cuando terminemos el álbum Lo voy a decir Es que querías oír Querías oír Creo que traje una pluma también Pues anotaré Y te las enviaré Pero no entiendo por qué Tu foto guardé No la sacaré Mejor yo me subiré Mejor yo me subiré a un tren Pues ya me cansé Subiré a un tren Lejos iré No iré Solo no te preocupes La soledad me acompañará siempre Yo no me perderé Y tu foto no sacaré Increíble, chicos Lejos iré No iré Solo no te preocupes La soledad me acompañará siempre Yo no me perderé Yo no me perderé Yo no me perderé Y tu foto no sacaré Qué locura Yo no me quiero imaginar Cuando terminemos este álbum No sé a qué voy a reaccionar de panda Porque literal Estuve viendo Y creo que no me queda más nada No sé Déjenme ustedes en los comentarios Increíble O sea, los instrumentos La letra Sonaba tan espectacular O sea, a mí me gustó muchísimo Este tema Realmente literal No tengo más nada que decir, chicos Así que Este fue nuestro Anteúltimo tema A panda Nosotros nos volvemos a encontrar En el próximo viernes Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejen de sonreír No dejen de sonreír No dejen de sonreír